Popular, me dirijo a ustedes. Mientras esto está pasando en nuestro país, lo que han hecho ustedes es recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Me gustaría hacerles una petición a su grupo, con todo el respeto que le tengo, y si me permiten, al presidente de su partido, al señor Feijo, al líder de la oposición en mi país, desde esta comparecencia y desde la sede de la soberanía popular. Retiren el recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo hago representando al Gobierno de España como vicepresidenta segunda, pero también, si me permiten, como ministra de Trabajo, porque créanme, y estoy segura que ustedes también, es un gran acuerdo de país. Están de acuerdo con esto las organizaciones sindicales y empresariales, pero lo más importante es que está de acuerdo nuestro país. Estoy segura que tienen hijos e hijas, nietos o nietas, que votan al Partido Popular, que les han hecho un contrato indefinido. Por el bien de nuestro país, retiren el recurso ante el Tribunal Constitucional. No solo porque goza de legitimación social por ser acordada la primera reforma estructural acordada entre los agentes sociales y el Gobierno de España, que per se sería razón suficiente, sino porque es una ley que ofrece certezas y da seguridad a los trabajadores y a los empresarios. Y sí, aprovecho esta comparecencia para pedirlo. Ese recurso solo consigue lo contrario, alimentar la desazón, alimentar la inseguridad jurídica en nuestro país.